Yo sé que puedo. Programa con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Suma esfuerzos para abatir el analfabetismo y rezago educativo. Yo sé que puedo. Motiva a los mayores de 18 años a aprender a leer y escribir para posteriormente terminar su primaria o concluir la secundaria. Date la oportunidad de ser mejor. Lunes, miércoles y viernes, 19 horas. Sábado y domingo, 18 horas. Canal 49, el canal de Morelos.